Hola chicos, bueno pues hoy os vengo con un vídeo bastante espontáneo que nace de una conversación que estaba teniendo con una amiga Hola Maika, y la conversación era sobre, a ver yo le estaba dando consejos sobre qué baraja escoger cuando quieres aprender a echar el petit le normand pues qué baraja es mejor para escoger porque la verdad es que hay un catálogo muy amplio hoy en día que no es el catálogo que había hace 10 años que solo había las típicas clásicas, hoy en día se están publicando muchas, muchas, muchas barajas y pues cuando una persona quiere aprender pues a lo mejor pregunta a otra persona que eche el le normand para que le explique y de ahí nace este vídeo yo le estaba dando una serie de consejos y contándole una serie de cosas y enseñándole una serie de barajas y he pensado que quizás podría compartir también con vosotros esta información por si alguno de vosotros queréis aprender a echar el petit le normand y queréis comprar vuestra primera baraja entonces tenéis una entrada en el blog sobre qué es el petit le normand que cuando publique este vídeo y ponga en stories que lo he publicado os dejaré el enlace por allí porque el petit le normand es un oráculo que no se echa como el tarot ni como otros antiguos oráculos europeos como la vera civila italiana, el eteyla, el bellini, el keeper el petit le normand tiene una forma específica de echarse bueno ni como la baraja española que se me ha olvidado tiene una forma específica de echarse y hay que aprender cómo se echa y hay que aprender qué es lo que viene la baraja entonces para aprender yo considero que lo mejor es que usemos los que son más clásicos reproducciones de los antiguos y entonces bueno os voy a dar una serie de consejos yo pienso que si queréis aprender cuando empecéis y busquéis online barajas os van a aparecer una serie de barajas como estas que son muy bonitas fijaos que yo os enseño por ejemplo esta que es egipcia que es preciosa que además la autora es súper agradecida porque cada vez que pongo una foto de su oráculo me escribí y me da las gracias este que es de Robert M. Place y de Richard Pollack también es precioso y muchos otros, tengo una celta que no lo he encontrado porque tengo muchas cajas y no sé dónde está pero es muy famoso, creo que el celta que digo es Kathleen Matthews creo recordar bueno pues os vais a encontrar con algunos muy bonitos estos son un poquito más sencillos, tampoco son tan recargados pero os vais a encontrar con mogollón de oráculos Lenormand, Petit Lenormand que son de temática celta, steampunk y de un montón de cosas que hace 10 años no existían de hadas, de todo lo que imaginéis y son preciosos entonces yo no os voy a decir que no os los compréis porque fijaos yo tengo oráculos preciosos pero sí que os voy a recomendar que cuando queráis aprender pues busquéis otro tipo de oráculos por ejemplo los que son más barajas antiguas, clásicas que ahora os voy a ir enseñando un poco tengo también aquí una de Sirio publicada al español que también es buena para aprender aunque el libro es un poco inocuo no me sale la palabra que quiero decir como si no tuviera el libro, el libro no os va a enseñar mucho pero el Lenormand que trae está muy bien para aprender muy bien y es muy bonito además que la gente siempre me dice ay que Lenormand es ese, que bonito es pues es el de Sirio, el del pack de Sirio bueno, estas barajas por ejemplo, aquí tenemos el Lenormand es que casi todos son alemanes es Koningsfurt Urania la editorial tengo varios que son de Koningsfurt Urania Urania tiene muchos este es el primero que yo tuve que me recomendaron en su día en 2012 o por ahí me recomendaron que aprendiera Lenormand este es de Cartamundi es uno de los primeros que me recomendaron que lo dejé mucho tiempo parado y luego aprendí este es de Piaznik bueno, pues os recomiendo barajas clásicas que no tengan, que no estén recargadas que no tengan florituras que se vea el símbolo con facilidad cuando empezáis a aprender vais a tener que aprender que son estas cositas que se ven por aquí y vais a tener que aprender básicamente sobre los símbolos entonces necesitáis una baraja que sea más clásica y que... os voy a enseñar otra porque es que hay algunas que son incluso más clásicas sabéis más esta es... perdón esta es esta necesitáis que se vea el símbolo claramente por ejemplo aquí no hay nada alrededor que te pueda llevar la vista a otro símbolo porque hay veces que están tan recargados que salen un montón de cosas y si esto es un anillo es un anillo no una mujer que sale aquí que llevan un dedito chiquitito un anillo no el anillo es el símbolo entonces para aprender por ejemplo una cruz claramente pues que veáis el símbolo bien el libro claramente carta el jinete entonces que sean clásicos para aprender os voy a enseñar este también por ejemplo que es este después tenéis también otros que tenéis que yo no tengo porque es que son muchos y no puedo comprarme todos tenéis el azul el blanco y el rojo que también son muy conocidos trébol bueno perdón que están aquí las cartas de detrás con instrucciones en alemán un montón de cartas con instrucciones en alemán que yo siempre las dejo detrás los peces que son dinero aunque esperéis que han metido otra vez el trébol que me estás queriendo decir querido Lenorm nadie otra vez el árbol bueno ya veis que son más clásicos son más clásicos tienes básicamente el símbolo y no tienes mucho más y no te vas a liar y vas al grano os voy a enseñar ya el primero que yo tuve que también es bastante clásico y que no me quiero enrollar mucho porque ya sabéis que si el vídeo pasa de 15 minutos no me deja subirlo ese es el primero que yo tuve algunos traen un poema pero no os hace falta los ratones en fin es importante que busquéis una clásica como veis hay variedad para aprender que tienen en común todas estas barajitas barajitas eso es lo que tienen en común si os fijáis todas son pequeñas por qué son tan pequeñas y por qué necesitáis que el Lenormán que vayáis a usar sea pequeño bueno no me deja meterla no quiere no quiere ser guardada en su caja por qué necesitamos que el Lenormán sea pequeño con lo cual no recomiendo una serie de barajas que tengo aquí que son grandes y ahora os enseñaré cuando vosotros empezáis a aprender empezáis por ejemplo con tiradas de 3 cartas o de 5 cartas reflejadas que son tiradas por ejemplo yo hago mucho la de 5 cartas aunque ya se hace el gran tabló pero la de 5 cartas te da tanta información que muchas veces me quedo ahí y no sigo entonces con una tirada de 5 cartas la baraja sea grande o pequeña pues te cabe en la mesa y no hay mayor problema lo que pasa es que cuando tú estás aprendiendo a echar el Lenormán el objetivo es llegar a hacer el gran tabló que es la tirada clásica bueno no os he enseñado también el de el de Sirio bueno os lo enseño mientras que mientras que os hablo que es que este es muy bonito y la gente me dice que qué baraja es así que lo enseño también porque está coloreado de una manera muy bonita bueno el objetivo es llegar a hacer el gran tabló que es una tirada mítica donde se utilizan todas las cartas todas estas cartas las tenéis que usar en la tirada entonces necesitamos que la baraja sea pequeñita porque vais a tener que meter todas 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 las cartas en la mesa en una sola tirada que es el gran tabló que por cierto hoy a mí me apetecía mucho hacer el gran tabló y al final estoy haciendo un vídeo de Lenormand bueno pues con cualquiera de estas barajitas que os he enseñado que son pequeñitas incluso con las que son así más bonitas y más artísticas que estas dos son una maravilla es que esto es un regalo para la vista las dos lo son luego os enseño un poco si tienes que hacer un gran tabló y necesitas poner todas las cartas de la baraja en la mesa necesitas que la baraja sea pequeña porque si utilizas barajas como estas que yo jamás las utilizo y lo siento muchísimo por las editoriales que han publicado hasta el Lenormand pero si tú tienes que hacer un gran tabló con una baraja así de grande necesitas una mesa de comedor o necesitas ponerte en el suelo y mira yo soy yogui y tengo como nosotros decimos caderas sanas puedo hacer la mariposa y todo lo que quiera pero todo el mundo no se puede sentar en el suelo a montar un gran tabló con unas cartas así de gigantes entonces la persona que ha diseñado esto claramente no es cartomante ni sabe mucho del Lenormand porque el Lenormand tiene que ser pequeñito es que fijaos fijaos la diferencia el Lenormand tiene que ser pequeñito como vas a hacer un gran tabló con unas cartas así de grandes entonces esto es otro consejo vais a ver estas cartas son muy bonitas claro que sí y además de hecho esta si la veis es una reproducción de un Lenormand clásico entonces es muy bonito aquí tenéis es una reproducción de un Lenormand clásico pero yo no puedo hacer un gran tabló con estos chicos por muy bonito que sea por delante y por detrás si aprendes si aprendes Lenormand es para hacer el gran tabló y enterarte de millones de cosas porque además el Lenormand es muy chivato con esto no puedes hacer un gran tabló entonces mi consejo es si queréis compraros alguna grande porque os parece muy bonita y porque mira porque os ha gustado y queréis gastaros el dinero bien pero bueno os enseño también esta si queréis que es el Golden Lenormand también es muy bonito también es muy bonito otra vez el trébol chiquitos me sale el trébol una y otra vez por detrás es muy bonito es dorado porque tiene el fondo lleno de puntitos dorados entonces también es una reproducción de un clásico pero con el fondo de puntitos dorados y no lo uso es un Lenormand precioso pero no lo uso porque es gigante así que mi consejo es que busquéis uno clásico o varios clásicos os gustan porque estas barajitas son muy pequeñas son muy pequeñas y son más baratas suelen costar 7, 8 euros como mucho 9 que sea chico y que sea clásico con los símbolos claros después de estas barajas tenéis escuela francesa escuela alemana escuela belga pero bueno ya eso ahí es profundizar demasiado y los símbolos pueden cambiar o puede variar el significado a ese respecto me quedan 3 minutos luego tenemos este que es especial que es grande pero la mayoría de nosotros lo tenemos porque es una reproducción del primer Lenormand que es el Ur Lenormand y pues este la verdad que tengo más me estoy acordando de que tengo dos barajas pequeñitas que os he enseñado otras veces muy pequeñas y no sé dónde están chicos pues puede que sea este uno de ellos tengo tantas que sí fijaos esta es una pequeñita que creo recordar que estaba en alemán fijaos que simple es y para hacer un gran tablo es tan pequeña que es maravillosa y es súper clara y me he acordado porque es este estilo como el primero muy simple y muy sencilla tengo otra pequeña que la estoy viendo desde aquí pero hay una pila de cosas encima entonces el Ur Lenormand es bastante grande la reproducción es un poco grande eso puede hacer que sea incómodo y que no puedas hacer un gran tablo a no ser que te pongas en una superficie muy grande como una mesa de comedor pero si sois coleccionistas de Lenormand y tenéis curiosidad la verdad que este me gusta y sí que os lo recomiendo os voy a enseñar un poco es que me quedan dos minutos y ya me voy creo que son consejos suficientes casi ya no tengo tiempo Under the Roses es precioso uno de los más bonitos que tengo otra vez el trébol como no y vamos con el All Style Lenormand All Style Lenormand un minuto para cerrar el vídeo esto es precioso pero estos no son tan recargados en definitiva bueno ya veis que muy bonitos y no me queda tiempo así que espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os hayan gustado los consejos y pues nada nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!